Música Niños jugando en los Verdes Prados, adultos mayores caminando y decenas de familias compartiendo fue el escenario que acompañó la inauguración del Parque La Cruz de Rancagua que estuvo a cargo del alcalde Eduardo Soto junto a los vecinos y dirigentes del sector nororiente de la comuna. El tradicional corte de cinta puso fin a más de 20 años de espera de todos los vecinos quienes ven hoy, gracias a un trabajo en conjunto con el alcalde Eduardo Soto cumplido uno de sus máximos sueños, tener un parque donde poder realizar actividades de recreación al aire libre. Con esta entrega se está dando cumplimiento a un compromiso que el alcalde Eduardo Soto realizó con los vecinos. Una antigua aspiración de los vecinos de varias décadas que esperaban transformar este sitio iriazo, este sitio oscuro, este sitio inseguro en un área verde. Hoy lo hemos transformado en un gran parque en donde los vecinos y especialmente los niños y los adultos mayores tienen un espacio seguro, bien iluminado, hermosas áreas verdes para poder disfrutar en las noches, en las tardes, los fines de semana. Se está plasmando un sueño, un sueño que tenían los vecinos, que tenía el alcalde de este parque La Cruz, una inversión de más de 100 millones de pesos entregado por el gobierno del presidente Piñera en donde estamos ganándole terreno a la delincuencia, estamos disminuyendo los factores de riesgo y estamos entregando un hermoso parque a todos los vecinos de este sector y a todos los vecinos de Rancagua. Este es un sentir anhelado de los vecinos, el poder recuperar este espacio que era un basural, que era un sitio iriazo y dedicarlo a la comunidad, a tener un espacio, un área verde, con buena iluminación, con máquinas de ejercicio que también va a evitar que se cometan delitos. Yo creo que ese es el sentido más importante que tiene este tipo de obra. Esta inversión beneficiará a miles de personas del sector nororiente, viéndose beneficiadas villas como Aconcagua, El Manzano, Siberia, San Fernando, Hierbas Buenas y La Cruz. Un sueño plasmado de muchos años, como yo mencionaba, lo que dije antes era de un presidente que aquí estaba, que él soñaba con una placita por esto mismo de la oscuridad, la delincuencia, y ahora es un sueño muy grande para nosotros, como junta de vecinos y para el sector, no precisamente para nosotros, para el sector. Yo hace 20 años que vivo aquí, 20 años, y no pensé nunca que iba a estar tan lindo ahora, doy gracias a Dios que yo lo pude ver. Hemos venido con otra amiga más aquí, al parque, aquí. ¿Qué es lo que han hecho? Hemos ido a la máquina de ejercicio, hemos hecho puro ejercicio aquí y hemos jugado en el pasto. ¿Qué ha sido lo que nos ha gustado precisamente? El área verde, los juegos, hacía falta un este así, aquí, porque aquí estaba todo pelado, entonces quedó bonito ahora con esto. Creo que lo mejor que le puede haber pasado aquí a la población, la mejor cara que se le dio en estos momentos, pasar de un terreno bastante ingrato, que era el terreno vacío, sin nada, a esto con vida, me parece bonito. Áreas verdes, juegos, escaños, luminaria de alta potencia y un circuito de máquinas deportivas, es parte de lo que contiene el Parque La Cruz, nuevo pulmón verde para la ciudad que se suma a otras áreas verdes, que el alcalde Eduardo Soto ha entregado a villas y poblaciones como Costa del Sol, René Schneider, William Breden y Patria Joven, entre otros sectores.